Estamos grabando. Bueno, niños, como les decía, en la clase hoy día y las dos siguientes clases vamos a tomar nuestra evaluación. Es una evaluación práctica en vivo, por lo tanto, es muy importante su asistencia a estas clases por Zoom. Tener habilitados sus micrófonos. Si tienen dificultades, solicitarle ayuda a sus padres. Y como les decía, recordar colocarse en un lugar cómodo de su casa donde tenga buena iluminación, se pueda concentrar y no haya mucho ruido. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso ahora. Esta grabación va a ser cortita porque es solo del repaso y luego cuando comience a escogerlos para que ustedes sean evaluados eso no va a ir en la grabación. Como siempre, si ustedes tienen alguna dificultad para conectarse a esta y las dos siguientes clases, necesito que me avisen por correo para yo poder saber cómo buscar una forma de poder evaluarlos. Agradezco a varios de ustedes que han sido ya justificados, me han mandado correos sus papás y yo ya tengo conocimiento de su inasistencia. Entonces, hay gente que me pregunta... Ah, ya, Alison, mire, lo que pasa es que la evaluación de nosotros no es una evaluación escrita, es una evaluación en vivo. Lo vamos a hacer ahora durante la clase de manera práctica, de forma oral. Después, cuando la comencemos a hacer, me va a entender de mejor manera, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer un repaso de las figuras musicales que entran en nuestra evaluación. ¿Qué figuras musicales son las siguientes? Recordar, la redonda, yo aplaudo una sola vez y dura cuatro segundos. ¡Tá! La blanca, yo aplaudo una vez y dura dos segundos. ¡Tá! La negra, aplaudo una vez y dura un segundo también. ¡Tá! Y la doble corchea son dos corcheas en las cuales duran un segundo, pero aplaudo dos veces y digo ¡Titi! ¡Titi! Ya, cuando ustedes vean este símbolo dicen ¡Titi! Y la semicorchea cuando yo junto cuatro semicorcheas, formo una cuartina, que es esta. Y aquí yo puedo decir rapidito o estrellita. También dura un segundo, pero yo aplaudo cuatro veces. ¡Rapidito! ¡O estrellita! Bueno, entonces estas son las figuras que van a entrar en nuestra evaluación a continuación. Y por favor recuerden, cuando vean el símbolo del rayito, significa silencio. ¿Ya? O sea, ¡Shh! Aquí no tienen que hacer ningún ruido. Yo coloco ¡Shh! Es una forma de representar el silencio. Usted solamente cuando vea este símbolo, usted cuenta un segundo en su mente. Nada más que eso. Entonces, nuestra evaluación, niños, va a ser igual que los simulacros que hicimos las semanas anteriores. ¿Se acuerdan que habían unos símbolos y yo lo... yo repercutí a ese patrón rítmico y usted tenía que adivinar qué símbolo era? Si era flor, corazón, flauta, ¿ya? va a ser exactamente igual entonces. Ya, niños. Ese sería el breve repaso porque nuestra evaluación está muy, muy fácil. Es bien cortita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Yo los voy a ir escogiendo al azar. De a uno. Voy a hacer el ejercicio y usted me tiene que contestar. Por lo tanto, es muy importante que esté bien concentrado, me escuche con mucha atención y que tenga habilitado su micrófono. Ya, vamos a dejar la grabación hasta acá entonces. Como les decía, era cortita la grabación porque era solo un repaso. ¡Gracias!